Lo primero que vamos a hablar del todo es, digamos, lo que viene a ser el proto-eSport, ¿no? Lo que viene a ser el comienzo. Yo creo que es un poco complicado definir cuál fue el principio, el principio de todo, ¿no? Cuál fue el primer torneo. Porque los videojuegos, yo creo que incluso podríamos decir que los videojuegos prácticamente se inventaron con un versus, ¿no? Con un uno contra uno en la cabeza también. Y luego fueron evolucionando. Pero se suele señalar, hay fechas, ¿no? Un poquito que se suelen señalar como el comienzo de competiciones así más o menos serias. Estamos hablando de Universidad de Stanford. Nos podemos equivocar, ¿eh? Porque aquí los datos son un poco de aquella manera. Depende de dónde mires. Pedimos perdón, pero por lo menos para que tengáis una base. Universidad de Stanford, 1972. Competición de videojuegos, de un videojuego que se llama Space World, ¿vale? 1972. Que a mí es una cosa que me resulta como muy lejana, pero a la vez no tan lejana. Porque si nos ponemos a darnos cuenta es como muy poco. Pero se suele hablar siempre como el primer, digamos que uno de los primeros grandes torneos de videojuegos. Uno que sería en 1980. Atari, en 1980, organizaría el primer gran torneo de videojuegos. The National Space Invaders Championship. El Space Invaders que muchos de vosotros lo conocéis más que de sobra. Y que reunió a los mejores jugadores del mundo. De hecho, se cuentan anécdotas donde la gente cuando se enteraba de que estaba este torneo. Me decían, no, pues nos vamos a ir aquí y vamos a competir aquí porque me he enterado, no sé qué, no sé cuánto. Había muchos clubes, rollos universitarios donde la gente participaba entre ellos, se picaban entre ellos y demás. Pero después, cuando hubo este gran torneo, mucha gente se movilizó para participar aquí. Y fue un joven William Heinemann que no se consideraba ni favorito ni nada por el estilo. Y decía, bueno, pues a lo mejor quedó cuarto, quinto, lo que sea. Y dijo, pues voy a ir para allá a ver qué es lo que pasa. Y fue William Heinemann quien ganó este primer, digamos, gran torneo de videojuegos. Uno de los considerados primeros grandes torneos de videojuegos de Space Invaders. Que además batió el récord del mundo, supongo que por aquel entonces, con 165.200 puntos. Para que os hagáis una idea, que también como curiosidad, Bill Heinemann se seguiría dedicando al tema de competir. Seguiría compitiendo en otros torneos, que había en otras facultades, en otros sitios, en el Space Invaders. En otros casos seguiría, en algunos casos seguiría ganando. Y además se dedicó al mundo de los videojuegos como fundador de Interplay. Y, por cierto, que Bill Heinemann, luego le diagnosticarían disforia de género y transicionó a mujer. Rebeca Heinemann. Y de hecho hay un torneo, hay varios torneos a día de hoy con el nombre del torneo Rebeca Heinemann. Por ser esta pionera que tuvimos por aquel entonces. El fuerte impacto de estos torneos hizo que Estados Unidos moviera ficha, reuniera a los mejores jugadores del mundo. Creó la US National Video Game Team, algo que podría parecer a veces como casi impensable a día de hoy. Y todo esto era simplemente por competir, porque por aquel entonces te llevabas pipas, 500 dólares. Te llevabas a lo mejor PCs, Ataris, cositas muy sencillas. Tú lo pasabas bien. Y luego tenemos que hablar un poquito de cómo evolucionó esto. Porque antes nos juntábamos con estas consolas, con estos PCs, pero digamos que el primer paso hacia la expansión de los deportes electrónicos fue por culpa de los cibers. Y creo que también es parte fundamental, por ejemplo, en España, pero los ciber, que por ejemplo en países como Corea del Sur sigue siendo importante, digamos que todo esto lo favoreció. ¿Por qué? Porque antiguamente digamos que el internet era muy puñetero, ya sabíamos las dificultades que tenía internet por aquel entonces. Pero gracias a los ciber, el acceso a internet y el acceso a un sitio donde estás en un ambiente donde todo el mundo está jugando, favoreció que existieran distintos tipos de torneos y demás. En los ciber, de hecho, pienso por ejemplo en España, había dos o tres juegos. Estos dos o tres juegos, estaríamos hablando que uno de ellos sería el Diablo, el Diablo, Diablo 2, en donde muchos aquellos que ya tengáis una edad recordaréis como aquel muchachito que estaba en la esquina jugando horas y horas al Diablo 2 y le decías, oye, consígueme este objeto, te voy, te doy 5.000 pesetas, no sé ni cómo sería por aquel entonces, porque 5.000 pesetas suena mucho, la verdad que no me acuerdo. Era uno de los juegos que más se jugaban en los ciber y luego se jugaban otros juegos online, como pueden ser, por ejemplo, Quake, que también fue uno de los más famosos y los que más sentó precedente en el tema de los deportes electrónicos, que ahora hablaremos de él. También el Unreal Tournament o también más tarde sería el Counter Strike. De hecho, muchos de los que serían los posiblemente considerados primeros clubes eran, los primeros clubes de eSport, serían, por ejemplo, clanes que se hacían en los ciber, clanes que se formaban en los ciber, para luego pues a lo mejor irse por ahí a algún sitio con el tema de las lanes y demás. Ahora hablaremos de España, pero antes de hablar de España tenemos que hablar, por supuesto, de otro gran título que supuso una verdadera revolución. Estamos hablando de StarCraft. StarCraft también fue muy importante porque estábamos hablando de shooter y demás, pero el juego de StarCraft, digamos que Corea del Sur se considera o se llama un poquito como la cuna de los eSports. Y muchos de vosotros diréis, vale, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando? StarCraft fue muy importante para el desarrollo de los deportes electrónicos en Corea del Sur. Para que os hagáis una idea, muchos os preguntaréis por qué, pero vamos un poquito más atrás. Estamos hablando de 1957. Corea del Sur y Ghana tenían ingresos per cápita similares. Corea del Sur era bottom 3, regiones más pobres del mundo. Pero digamos que en una historia un poquito más compleja, Corea del Sur, digamos que invierte mucho, trabaja mucho en el mundo de las tecnológicas y ese tipo de historias. Y esto tiene que ver con cómo funciona, ¿no? Cómo se abrazaba el uso del ordenador y también para el tema de jugar y demás y de crear distintas industrias para llevar adelante el país. Y una de estas industrias, pues, podría ser las competiciones de videojuegos. Es que podría ser una de estas. Yo siempre cuento una anécdota con Corea. Con Corea podemos contar, podéis buscar un montón de documentales donde podemos ver cómo se hacían las finales en la playa. Cómo había el torneo, la final de un torneo de StarCraft donde los dos protagonistas entraban en avión. Era espectacular. Las imágenes las ves y parecen surrealistas. Porque es que las diferencias que hay de aquel entonces a lo que era en el resto del mundo los deportes electrónicos era brutal. Pero los deportes electrónicos en Corea eran importantes. De tal manera que hay una película, siempre cuento esta anécdota. Había una película, película de 2003, que se llama Memories of Murder. O creo que se llama Memories of Murder. O Memories of Murder. Memories of Murder, eso es. Película de 2003, que como muchos sabréis, películas coreanas, pues tiene que tratar sobre un asesino en serie, un psicopata. En esa película, al final, no os hago spoiler, pero al final, el protagonista le dice a su hijo, te he visto jugar a videojuegos. Si eres muy bueno, sigue dándole porque eso tiene futuro. Estamos hablando que esto es una película de 2003. Esto es una película de 2003. Para que veáis los deportes electrónicos en aquel entonces, lo importantes que podían llegar a ser. Para aquel que tenga curiosidad, han pasado casi 20 años ya y el director de esa película es el director de Parásitos, que ganó hace unos años el premio a Mejor Director. Creo que fue Mejor Película también. No me acuerdo si era Park Yang-Hoo. No me acuerdo, pero para que veáis un poquito las diferencias culturales que había de un sitio y de otro. Vamos a hablar también brevemente del nacimiento de SL, pero me gustaría hablar ya un poquito de España, de cómo fueron los inicios de los deportes electrónicos en España. Y yo creo que algo importante, en lugar de que yo esté aquí hablándoos y contándoos todas estas historias, yo creo que es más importante tener a gente que nos va a ir acompañando en estos workshops. Se le pueden hacer preguntas, nos pueden contar anécdotas y qué mejor que hacerlo con gente que participó, como en este caso el señor Critical. Un aplauso para el crítico. ¡Hello! Muy buenas. ¿Qué tal, Critical? ¿Qué tal estás? Pues muy bien, muy bien. Me tomo la pausa del café con mi taza de Existence para hablar contigo en el trabajo, pero muy guay, muy bien. Además, estaba escuchando, estaba pensando, digo, si tiene que saberlo de que es Rebeca Heyman, o sea, me refiero que cambió de sexo y tal. Y la historia de Corea tiene un poco más de miga porque la evolución de los eSports tiene que ver con que liberan todo el espectro de canales para televisión, para retransmisión en TDT, que a nosotros nos llegó muchísimos años después, pero a ellos les llegó mucho antes. Y para crear contenido para la televisión empezaron a retransmitir cosas de videojuegos y justo coincidió con la época en la que salía el StarCraft II y aquello hizo ¡pum! Se creó la kespa y pasaron 20.000 cosas. O sea, es una movida. Pero España, que es lo que te gusta, ¿no? Claro, claro. O sea, de todas formas, tú todo lo que quieras añadir está bien porque seguro que a la gente le va a encantar escucharlo, evidentemente, porque aquí estamos por eso, para aprender de todos. Pero tú, yo llevo viendo eSports desde XP, que sí son uno, pero tú llevas viendo y participando en cosas de eSports bastante antes. A ver, yo, es que esto es gracioso, pero yo llego tarde a los eSports. O sea, yo llego en el 96. ¿96 es tarde? Casi 97. ¿Vale? Vale. Y en España ya estaba organizada. Cuando yo entro, yo entro y conozco a un clan que se llama Lords of Quakelot, los señores de Quakelot, que ya participan en la LEC, en la Liga Española de Quake, que es la primera liga de eSports o de deportes electrónicos, o como decíamos, pro-gaming, asociada a un videojuego que se juega online. O sea, ¿eso era...? ¿En qué año? Eso en el 97. O sea, en 96 finales, porque el Quake sale como una especie de mo-beta, el Q-test a principios del 96, en febrero. Aquello evoluciona un poquito y ya para finales del 96 ya hay competición. Porque la gente jugaba antes en Red al Doom, en su casa, metidos. O sea, me refiero, el juego en Red había de antes, tú lo has dicho, ¿no? Stanford y la primera competición de eSports en la que ha ganado alguien una suscripción o una revista está por ahí. Pero ya se jugaba el Doom en Red, llega el Quake, revoluciona todo porque era 3D en tiempo real, la gente se viene muy arriba, se crea la primera liga española de Quake, que se juega evidentemente, en la mayoría de los casos, desde la casa de la gente con modems de 28, 856... O sea, la gente te está escuchando hablar de modems... Claro, es que esa es la cosa. No tienen idea de lo que le estás hablando. Es que hay que poner en contexto que estamos hablando de una época en la que para jugar por Internet tenías que hacer una llamada de teléfono fijo que evitaba que tus padres pudieran recibir llamadas o hacer llamadas porque si llamaban se cortaba la conexión. ¿Vale? Es más, la liga española de Quake tiene una normativa específica para jugar por Internet Atención, que prohíbe jugar a los jugadores con un ping inferior a 200. ¿Cómo, cómo? O sea, prohíbe jugar a las personas con un ping... ¡Claro! ¿Por qué? ¡Inferior! ¿Cómo que inferior? ¡Inferior a 200! ¿Por qué? Te cuento por qué. Porque la diferencia entre un modem de 28 o de un modem de 56 era mucha diferencia, ¿vale? A lo mejor un modem de 56 te dejaba justo raspando los 150, 200 de ping, ¿vale? Para jugar tu partida Pero había algunos cabrones y además es que no tiene otra expresión como mi compañero Meleagak que era un tipo que había pedido una de las primeras RDSIs comerciales de España Las RDSIs eran un modem que tenía dos líneas que permitía que la gente pudiera seguir hablando por teléfono fue proto... Estamos hablando de puñetero proto-internet en España, ¿vale? Una línea que te permitía hablar por teléfono y una línea dedicada para internet Y entonces tú jugabas con ping 50 a lo mejor O jugabas desde un ciber, como tú dices Y tenías mucha ventaja Claro, tenías muchísima ventaja Entonces cuando, por ejemplo, jugaba el Lost of Quake jugaban la leg en el ciber o Mele jugaba en su casa tenían que ponerse a descargar a la vez cosas y cuando digo cosas me refiero a un MP3 de 3 megas o un... Porque me refiero... No había grandes películas de gigas Había lo que había, ¿vale? Para subir el ping artificialmente para poder jugar Dios Es muy divertido ¿Quién organizaba esa leg? Vale, esa leg estaba organizada entre los diferentes clanes de Quake de la época, ¿vale? Y estamos hablando de... Los clanes son lo que sería la previa a los clubes Total y absolutamente O sea, me refiero a los clubes O sea, por aquel entonces ni sports ni deportes electrónicos eran gente jugando que se organizaba en equipos que llamaban clanes y equipos con nombres como Mortal Kombat Quake Clan MKQC O Warriors of Darkness O... O los clubes Edgy total, ¿no? Edgy total Edgy, o sea, pero súper antiguo Súper old school Y la verdad es que muy chulo Pero que tenía... O sea, pero que era todo súper amateur Otra de las cosas que la gente ahora no... O sea, no sé si tiene en cuenta lo diferente que es el tema Es que los juegos por aquel entonces se podían modificar mucho De hecho, el Counter Strike es un mod del Half-Life ¿Vale? Correcto Entonces, el Quake La Liga Española de Quake se jugaba con el mod del gancho Que era un mod que permitía lanzar con el arma de hacha que era como el arma que tenías a melee Permitía lanzar un gancho que te enganchaba a las paredes y entonces jugabas con saltos como súper enormes con la gravedad porque aprovechabas el gancho para saltar de un sitio a otro aprovechando la velocidad que te otorgaba la aceleración del primer tirón O sea, era muy chulo Era muy chulo Entonces, los clanes españoles se juntan probablemente por primera vez en el 97 en físico en la Venal Party que es una LAN Party inspirada en la Euskal que llevaba organizándose desde el 94 pero no para juegos sino para demo-escen que era un tema de programación y nos juntamos en Benalmá de la Costa en un polideportivo al lado del cementerio como 150 tíos para competir la liga española de Quake en la que podías ganar a lo mejor una impresora O sea, tú te vienes de Barcelona tú te vienes de Barcelona y por ahí estaba Anouk o sea, Anouk Anouk es como yo es más vieja que un saco de gnomos y entonces estaba ahí estaba ahí en aquella época ella vio los campos de Pelegrinos ibas ahí a competir por una tarjeta de sonido una Sound Blaster de la época que era como porque claro ahí tampoco había ahí tampoco había ningún tipo de apoyo de nadie te lo montabas tú ya está a ver, no, sí ya empezaban a haber apoyos o sea, me refiero cuando organizas algo así cuentas mínimo con el apoyo del ayuntamiento te vas a tu proveedor local a tu distribuidor local de informática a pedirle pues eso unas impresoras unas tarjetas a lo mejor una tarjeta gráfica que era como wow, wow, yeah vámonos con una tarjeta gráfica y por aquel entonces se jugaba en LAN al FIFA que mi compañero Pandra a lo mejor se levantaba a las 3 de la mañana y gritaba quiero a 22 tíos ahora mismo en una LAN de FIFA o chapo esto y todo el mundo a la puta calle o sea, me refiero porque era era súper familiar estábamos allí 3 días y era súper buen rollista se jugaba a FIFA se podía jugar 22 personas al FIFA hostias manejando cada uno a un jugador pero bueno entonces estaba el Age of Empires que era que era de los primeros RTS míticos junto con el bueno el primero que fue el Dune 2000 Warcraft 1 medio empezaba a despegar por ahí y esa LAN party que empieza como la Venal Party tiene dos ediciones y de ahí salta a llamarse Campus Party y se celebra en Mollina y aquí vienen las grandes historias de los eSports de los eSports que es que los jugadores por aquel entonces se tomaban muy muy en serio los juegos odiábamos los saltos generacionales por decirlo de alguna manera ¿los odiabais? sí sale el Quake 2 y tú estás acostumbrado a un Quake 1 oscuro dominado por los Rockets que tenían un arte porque los tirabas tenías que tirarlos con timing y entre otras cosas cuando jugabas por internet el doble porque jugabas contra el ping o sea tú tenías que adivinar dónde iba a ir el rival y disparar y decir ah pues ahí llegará ¿vale? porque estamos hablando de los primeros juegos con código de red decente ¿no? el Quake pero aún así jugar con 200 de ping hasta la idea ¿no? o sea lanzabas un pepino y era como dará y tú te ibas para otro lado ya para seguir la jugada para buscar una para buscar la armadura para buscar la mega health para buscar lo que sea y a lo mejor al segundo estallaba ya habías matado al tío no al segundo ¿no? pero medio segundo sí sin problema por eso jugar en LAN lo cambiaba absolutamente todo porque había gente que jugaba muy bien por internet o sea Quake 2 creo que salió un año o dos después dos después muy poco sí y la gente no le gustaba ¿no le gustaba Quake 2? hubo lo de siempre la división la división generacional llegó la Rail y la Rail cambió totalmente el modo de juego ¿la Rail qué es? la Rail Gun ah la Rail Gun vale ya que te permitía matar a un jugador casi de un solo disparo y el Rocket a lo mejor necesitabas en el Rocket si lograbas controlar el mapa de manera que dejabas al jugador rival sin armadura y sin vida el Rocket podía matarlo de un tiro pero normalmente eran dos ¿no? uno a los pies para que saltase y otro en el aire para que estallase que eso era que eso era de bastante habilidad pero la Rail cambia eso y se convierte en un francotirador de repente hay tipos que son muy buenos con el AIM de repente te llega un Aquiles y te rompe tu juego de Rocket y te rompe tu juego de controlar el mapa por la armadura porque aunque tú tengas armadura dos tiros de Rail te reventaban y le permitían recuperar el mapa entonces eso eso generó pues como mucha mucha animadversión por el juego al principio hasta el punto de que en la primera Campus Party en Mollina los organizadores se ponen en contacto con IDE Software logran una caja del Quake 2 firmada en dorado por los desarrolladores un hito o sea un regalazo y cuando llega la competición de Quake 1 en la que se ganaba la caja del Quake 2 alguien dice de cachondeo pues si yo gano la quemo y ganó no ganó él pero ganó otro que dijo pues si yo gano también la quemo y hay un vídeo hay un vídeo escondido por ahí en un antiguo o sea en un grupo de Facebook donde se reúnen donde se reunieron en su día viejas glorias de aquellas run party en que está el vídeo de la gente quemando la caja del Quake 2 cosa que no le hizo ninguna gracia a la organización y evidentemente ninguna gracia a IDE al final de la Galec nació la Leg 2 nació uno de los primeros clanes Blade Runner se llamaban BR de los clanes más dominadores que hubo en la época uno de los clanes en los que bueno el clan en el que debutó en Quake 2 Sombra que es un jugador que a día de hoy sigue activo sigue activo sigue activo en la escena ya no es jugador aunque seguro que juega a cualquier FPS single person que haya pero no es o sea pero está activo en la escena como Anu alrededor de la escena y ahí nace el Quake 2 entonces lo que digo de los saltos generacionales nos ocurre también con el Counter llegas al Life tiene un multijugador divertido muy frenético pero la pureza la pureza está en jugar al Quake porque el Quake es difícil porque el Quake o sea a la gente le costaba mucho decir me voy a pasar al claro el orden fue el orden fue Quake fue Quake Unreal y Counter el Unreal aquí en España pese a que es un juegazo no funcionó no funcionó a nivel competitivo también como el Quake el Quake tenía un arraigo y el Unreal tuvo algún torneo tuvo alguna cosa pero pero no llegó a tener la escena la comunidad que había detrás del Quake entonces el problema fue el Counter que ahí sí que claro sí que sí que llega el mod del Counter que la gente recuerdo en el chat que estaba diciendo antes que la 1.6 la 1.6 es muchísimo después o sea estamos hablando de un Counter que ni siquiera tiene un que es una es una es un un mod del Hand Life no tiene un 1.0 no es nada o sea es un mod y empieza a despuntar de manera salvaje y cambiamos el paradigma de los FPS individuales de pura mecánica precisión y tal al juego en equipo a necesitar 5 ordenadores a no necesitar tanta gráfica porque el Quake era el Quake siempre ha sido puntero en la demanda de ordenador de gráfica porque era un juego que inauguró el 3D básicamente en tiempo real entonces los juegos siempre pusheaban muchísimo la tarjeta gráfica incluso había ciertos saltos que tú no podías hacer si no tenías una serie de FPS por eso la gente bajaba en el Quake dejaba las texturas quitaba todo y dejaba el Quake limpio para arañar el último FPS para poder hacer ciertos saltos y ciertas cosas y llega el Counter y claro yo que era un purista yo seguía yo estaba por aquella época a caballo entre el Counter que empezaba a despuntar en los Cibers y el Quake 3 que era y sigue siendo probablemente para mí el top de lo que ha sido un juego multijugador FPS single person y sports de la vida o sea estaba perfectamente equilibrado los mapas eran brutales es el Quake 3 el nivel que alcanzó el Quake 3 de competición con Aquiles escuda tanto a nivel individual como de equipo está a otro nivel o sea para mí la única altura equiparable es el Starcraft vale o sea me refiero a nivel individual era otra cosa porque uno era RTS y otro y otro era FPS pero los dos son como el top para mí de esos juegos hasta que llega el Counter y el Counter se lo come todo el Counter empieza a comérselo todo y por aquel entonces todavía las distribuidoras los creadores de videojuegos eran bastante inteligentes y y y Gavin ve las estadísticas del Counter y dice Gavin es el señor el señor de Valve efectivamente y el señor que crea el Hand Life el señor que crea Steam y de repente dice espérate que este juego mola y compra y compra el Counter y lanza una release física del Counter Strike la 1.0 cuando ya era de distribución digital cuando está el Steam a punto de nacer él crea la primera release del Counter Strike la caja del Counter Strike con CD para instalarte un mod del Hand Life pero como como juego como juego aparte y de ahí ya la versión la 1.1 la 1.2 la 1.3 que es mi favorita donde era un super rochero la 1.4 la 1.5 y la 1.6 que es el igual el top del competitivo en mitad de todo eso pasan muchas cosas la Campus Party se traslada de Málaga y de ser una cosa de 500 personas a la Feria de Valencia y ser 2000 vale que era una de las era la LAN Party más grande de España en aquel momento en esa Campus Party es la primera en la que se celebra una competición de Counter Strike seria y ya aparecen por allí nombres como Drastic gente muy muy recién iniciada Musambani gente que todavía eran críos que no estaban compitiendo en los clanes gordos de Counter de la época o empezaban a competir aparecen por allí y el Counter se lo come todo el Quake y Starcraft siguen evolucionando gracias a que anualmente en España se celebra la WorldCiber Games si vale pero pero que pasa con la WorldCiber Games con la WorldCiber Games pasa dos cosas una que depende totalmente la gente no entiende que la WorldCiber Games dependía totalmente de un consorcio entre Samsung y el gobierno coreano vale la empresa que monta WorldCiber Games era un consorcio entre Samsung y el gobierno coreano vale entonces durante años Víctor Martín que fue el que tuvo la licencia de WorldCiber Games en España monta los clasificatorios en España para ir a todas partes lleva a Zucker que fue nuestro primer junto con Aquiles con el Quake Zucker fue nuestro gran representante en Starcraft fue un tipo al que se le ofreció ir a vivir a Corea por mucho dinero se le ofreció ir a vivir a Corea si en su día en el 2000 si mal no recuerdo 99 o 2000 se le ofreció ir a Corea porque llegó y eliminó al mejor ser coreano a uno de los mejores ser del mundo lo eliminó en la WorldCiber Games y los coreanos se volvieron locos porque otra cosa que la gente no entiende es que la WorldCiber Games era una competición organizada para salir en la televisión coreana o sea se retransmitía en televisión no en streaming sino en televisión con casters coreanos que estaban allí en situ y todo eso iba a un programa de televisión en Corea entonces de repente todo el público coreano ve a un español de 18 años de un pueblo de Granada ganando al mejor CER coreano del mundo o sea el mejor CER del mundo y se vuelven locos entonces hay ofertas a CER dijo que no dijo que no ¿y por qué dijo que no? yo a Corea no me pilla mal le ofrecieron simplemente irse a vivir o le ofrecieron un dinero porque allí los jugadores coreanos cobraban un dinero allí los jugadores coreanos profesionales de Tier 1 cobraban un dinero que es que hay mucho mito con Corea y lo de cobrar pero había jugadores que eran sparrings de los pros que vivían en la casa en la gaming house típica pero no cobraban solo cobraban los top y ahí le ofrecieron dinero para ir a vivir a Corea pero es lo que te digo el chaval era un chico de un pueblo de Granada entonces tú imagínate que tienes 18 añitos que esto es poco menos que un hobby en el que oye has ganado algo de dinero pero todavía es proto 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 o sea no se llama ni sports ni deportes electrónicos por aquel entonces era pro gaming por llamarlo de alguna manera y te ofrecen irte a un país del que no conoces absolutamente nada ni el idioma porque no es ni siquiera inglés ni la cultura ni nada a meterte 10-12 horas al día a jugar al StarCard yo entiendo que el chaval dijo oye mira no yo vivo muy a gusto aquí en mi casa después Zucker acabó convirtiéndose con muchos jugadores de RTS profesionales acabó convirtiéndose en jugador profesional de póker online y muy bueno por la capacidad de manejar todos los controles de StarCraft por algún extraño motivo o de Warcraft trasladaba muy bien al póker online pero bueno entonces le ha ido bien en la vida ¿no? no, no, sí bueno le ha ido muy bien en la vida o sea que no no tiene más historia pero ya está si es que no no acepto no acepto Aquiles Aquiles perdió por primera vez o sea perdió contra un ruso que se ponía el teclado en las piernas porque los rusos en los ciber tenían tan poco espacio que jugaban con el teclado en las piernas y el ratón cruzado en vez del ratón de frente el ratón cruzado y volvió y dijo mira me retiro porque me ha ganado un chaval el ruso un friki un ruso con el teclado en las piernas y él es así y no podía hacer nada o sea me retiro o sea me voy me voy Aquiles también le ha ido muy bien porque él era ingeniero informático y ha ido de lujo con WorldCiberGames pasa que no lo sabemos pero marca una de las grandes uno de los primeros declives del mainstream de los eSports o sea yo recuerdo que historias de que como por aquella época de los 2000 que como que se empezaron a prometer muchas cosas también que parecía que que iba a estallar todo pero creo que fue por culpa de WorldCiberGames que hubo una época de valle ¿no? no, no no fue culpa de WorldCiberGames a ver me refiero ya estamos hablando de que el Counter Strike trae los primeros equipos ya no son clanes ya son equipos más o menos para 2004 ¿vale? en el que ya había WorldCiberGames y tal empiezan a crearse las primeras multi-squads y se crea Existence Existence fue el primer club fue el primer club probablemente legal como figura legal como empresa de España que se crea de la fusión de Impures que era un equipo que manejaba Ángel Veldad que estaba basado en FIFA Battlefield y otros juegos así con Euphoria que era un equipo español que ya tenía cierta proyección internacional donde despuntaba por aquel entonces ya Musambani como gran figura del Counter Strike español entonces en una Campus de 2004 en la que ganan a Attacks un equipo alemán que había venido a la competición en Campus Party ganan la final y se convierte aquello en la megafiesta española porque porque un equipo español había ganado uno alemán que por aquel entonces eran una una powerhouse eran los los grandes del Counter se anuncia esa fusión entre Impures y Euphoria y pasan a operar como un club por aquella época había sponsors como AMD ATI porque antes de o sea Intel ATI o sea AMD ahora lo conocemos como creadores de tarjetas gráficas pero eso fue porque compraron ATI ATI fue uno de los primeros patrocinadores de Euphoria y uno de los primeros patrocinadores que puso un dinero serio en existence para hacer cosas para hacer para financiar viajes para hacer cosas por el estilo entonces WorldCyberGames lo que digo es que es un reflejo y que no hay que olvidar que estaba Samsung detrás de que estuvimos a punto de perder los eSports en una época de florecimiento genial por culpa de un señor calvo con un jersey negro que se llama Steve Jobs si si básicamente que pasó ahí que presentó el iPhone como 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 desarrolla eso de desarrollo eso en las ventas de PC van así lentas pero segura hacia arriba y todo va bien y todo es bonito internet ha despegado la burbuja de las punto com ha estallado pero más o menos estamos recuperándonos y de repente Steve Jobs presenta el iPhone y el ordenador empieza a hacer así en ventas a caer en ventas y Samsung el CEO de Samsung que además era un tipo que apoyaba a los eSports porque era fan de los eSports pero en aquel entonces reúne a su empresa tira una pila de productos de Samsung móviles y tal a un sitio les prende fuego delante de todos sus empleados y dice tenemos que hacer esto el iPhone entonces Samsung cambia totalmente su estrategia comercial en la que el apoyo de los eSports pasaba por vender pantallas porque Samsung es uno de los grandes productores de pantallas a nivel mundial de televisión y de ordenadores de paneles y cambian toda su estrategia de marketing del PC al móvil y entonces WorldCiberGames se queda en el camino ¿por qué? porque empiezan a retirar los patrocinios de Samsung nacionales de la competición porque Samsung ponía gran parte de la pasta porque recordamos que el organizador nacional tenía que enviar a 30 tíos de un país al país donde se fuera a celebrar la WorldCiberGames pagando los billetes de todos aparte de organizar los clasificadores eso era mucha pasta pero Samsung ponía mucha pasta ¿qué pasa? de repente Samsung deja de poner la pasta y además nos quedamos huérfanos en España nos quedamos huérfanos porque además no solo deja de poner la pasta sino que además dice dejo de poner la pasta pero soy el patrocinador principal no puedes poner ningún logo más grande que el de Samsung porque soy coreano y esto es para mí esta es mi fiesta y entonces claro tú quieres cerrar acuerdos con Intel con Microsoft con gente así porque por aquel entonces ya estaba empezando la Xbox ya empezaban las consolas a despuntar tal y no te deja es como no, no, no mi logo va más grande que el de Microsoft aunque Microsoft te ponga un millón de pesetas ostras y entonces hay un punto ahí en el que la World Cyber Games desaparece lentamente porque dejan de los países dejan de tener clasificatorios porque Samsung ya no pone dinero y entonces van menos participantes y tal pero va en paralelo con que el iPhone despega a lo loco y dejan de comprarse PCs o empieza un declive muy lento de la compra de PCs que eso también es una cosa que el cambio de estrategias comerciales de las empresas no es algo solo de aquella época muchas veces también incluso los eSports de ahora ha pasado por ejemplo con las empresas de internet antes teníamos todas las empresas de internet Vodafone, Orange y tal aquí en los eSports y se fueron yendo prácticamente una a una lo único que queda es Movistar algunas por causas propias como por ejemplo Vodafone que está un poco de aquella manera pero otras que simplemente dijeron no, no si nosotros estamos normalmente en un sector tres o cuatro años y nos piramos y aquí no sabemos nada te quería preguntar te quería preguntar ¿cuál crees tú que serían las primeras superestrellas? porque hay algunos que consideran a Flipping como la primera superestrella hay jugadores reconocidos y demás pero hay otros que consideran a Flipping como alguien que se le dio mucho bombo o sea, ¿esto cómo es? o sea, ¿quién crees tú que sería el más importante? si yo te hago la lista empieza con ya nombre propio serio porque está desarrollado que se conozca fuera que sea grande en España pero que también se conozca fuera Aquiles en el Quake Zucker en el StarCraft ¿vale? eso gracias a WorldCiberGame porque se les conoce fuera porque y probablemente antes que Flipping el primer jugador español que tiene un reconocimiento fuera serio de ser un tipo que era desequilibrante y tal es Musambani sí Musambani sí en Europa sí en el counter europeo sí o sea Flipping Flipping es un niño prodigio pero cuando llega Musambani ya tiene un estatus en España Musambani es adoradísimo y en Europa se le conoce como un jugador desequilibrante o sea Flipping evoluciona en los siguientes años hasta convertirse primero en una figura a la altura de Musambani y rivalizar mucho hasta el punto en el que Flipping se queda en Existen y Musambani sale a me acuerdo del equipo era un equipo catalán de una distribuidora de ordenadores que no recuerdo ahora el nombre pero no sale y es la gran rivalidad española ¿vale? junto con RedCode que es el equipo del que no hablamos bueno su fundador es la persona de la que no hablamos porque fue el primer timador gran timador de los eSports en España dejándole a deber dinero a todo el mundo promesas falsas jugadores sin pagar viajes que se tienen que pagar los jugadores etcétera etcétera pero bueno eso es para mucho más largo pero Flipping tarda tiempo en ponerse a la altura de Musambani al reconocimiento español primero y europeo después vale de hecho yo recuerdo un momento que es bastante posterior en el que Flipping un día en un evento de youtubers le pregunta a Chinchetto en Callao en los cines Callao que cuando van a hacer los streamers por los youtubers por apoyar los eSports vale porque hasta que Flipping ya era un hombre muy conocido pero hasta que Flipping no se establece a sí mismo como creador de contenido Flipping era muy reconocido a nivel europeo también como jugador pero no era una mega estrella por decirlo de alguna manera vale para mí mega estrella Lucifrón ya Lucifrón era una mega estrella a nivel internacional Lucifrón era un tío respetado en en todas partes que sigue jugando ¿no Lucifrón? sí sigue jugando sigue jugando menos tal porque siempre fue un tío con mucha cabeza y para un tiempo terminó su carrera hizo sus cosas pero sigue jugando pero pero Lucifrón ha estado reconocido a nivel internacional en en un juego de una dificultad individual tan loquísima como el como el Warcraft 3 ha estado a la altura de las superestrellas como Groovy que era el único occidental que se permitía estar a la altura de los coreanos hasta que llegó Lucifrón Lucifrón es una estrella Lucifrón es lo que lo que Zucker debería haber sido si hubiera querido salir de su pueblo por decirlo de alguna manera o si WorldCiberGames no hubiera no se hubiera ido por por la por la letrina o hubiera descubierto el póker online y le fuera más más provechoso pero Lucifrón Lucifrón es la gran estrella española probablemente hasta Xpeque y Ocelote nos tenemos que ir entonces un poquito a lo que viene a ser el League of Legends ya y eso ya sería tema para Keiren eso es solo voy a decir una cosa dime dime el punto de verdad inflexión para todo jugador de eSports o de deportes electrónicos o de pro gaming como se llama en su día tuvo lugar en el 97 con el Red Annihilation porque estamos hablando de eSports en España pero los eSports en España no se entienden sin el marco internacional y de repente yo estoy en el Ciber y me dicen que un tío que se llama Thresh ha ganado un Ferrari jugando al Quake y eso fue en el 97 torneo Red Annihilation en Estados Unidos la anécdota es que Karma que el creador del Quake le tiene que dejar 5 mil dólares en cash para que se lleve el coche a casa porque el chaval es un niñato que no tiene dinero y que no tiene capacidad ¿vale? pero es como de repente dijimos ostras que con esto se puede ganar algo que no sea una tarjeta de sonido o sea que aquí hay dinero que los que fíjate éramos muy naif en la época ¿no? pero era no hablábamos de sueldos hablábamos de grandes premios de dinero de un premio y empezamos a pensar en los patrocinios porque todo el mundo o sea el jugador de segunda B de Quidditch que ahora le han cambiado el nombre al Quidditch el físico que se juega busca un patrocinador la tienda del pueblo siempre ha habido patrocinadores pero aquí estamos hablando de que ya había premios de mucha pasta y entonces ahí es cuando en España se empieza a soñar con ser jugador profesional con la leyenda de Trash viniéndonos en vete tú a saber si en una en una revista de videojuegos o o en el proto internet en el que estábamos viviendo en alguna web alguien de noticias alguien nos cuenta que un jugador estadounidense ha ganado un torneo de Quake y se ha llevado un Ferrari y entonces ya nuestra cabeza hace pum y queremos ser eso que si tenéis alguna duda el jugador se llamaba Thresh es considerado uno de los primeros jugadores de eSport junto a Fatality creo que es no Fatality es posterior es posterior o sea Thresh creo que era el primero Thresh es el primero y es el que inventa el uso del WASD porque la gente jugábamos con las con las teclas o sea con las flechas de con las flechas del teclado numérico o sea las flechas él usa él divide él se lleva la mano a tener más teclas cercas con las que jugar en vez de jugar con las con las flechas y el ratón y las flechas súper cerca él es el inventor el primero el que populariza esa manera de jugar es un tipo al que se le debe mucho además y el jugador y el campeón de League of Legends 3 se llama así por él no es casualidad no es casualidad ¿cómo ve antes de pasar ya antes de pasar a Keire ¿cómo ve una persona que vio los esports así en en ver al Madena con gente quemando cosas ¿cómo los ves ahora? lo que son ahora vale hay dos visiones una es yo hablo con los amigos de aquella época que no han seguido la progresión tan cerca como yo y dicen joder es que fuimos pioneros es que si ahora jugáramos ahora estaríamos cobrando porque éramos muy buenos ¿no? y es como a lo mejor a lo mejor no pero bien yo veo yo veo que hemos perdido algunas cosas como por ejemplo la capacidad lo que he dicho del Counter Strike de ser un mod ¿no? nos hemos metido en cosas maravillosas como el League of Legends o el Valorant o el Counter Strike el CSU la evolución pero hemos perdido un poco la capacidad de modificar nosotros y de crear cosas nuevas porque el LoL no deja de ser una copia del Dota que a su vez es un mod del Warcraft 3 o sea hemos perdido esa capacidad de generar mods que nos den juegos nuevos y sistemas nuevos de juego pero más allá de eso creo que la diferencia de entre gente recorriéndose España con los coches con el monitor CRT de 15 pulgadas cayéndole la cabeza a lo que hay a día de hoy con las Gaming House con las retransmisiones para todos los espectadores con los números que hay es maravilloso lo que creo que hace falta es entender que hemos tenido un pico salvaje con la pandemia y que ahora llevamos a bajar un poquito pero que estamos en un punto maravilloso para trabajar o sea que a lo mejor nos ha faltado ese pum que ya lo reviente todo y nos convierta en el mainstream de los mainstreams pero estamos en números que ni nos podíamos imaginar hace muy poquitos años entonces es como calma hacer las cosas bien cumplir promesas trabajar trabajar y yo creo que tenemos industria para años Crítica gracias por venir a la gente le ha encantado tu aportación a mi también seguro que tienes muchas más cosas en comentar la gente te puede seguir en redes sociales y nos vemos toca hablar de la liga de las leyendas y a paso tenemos a Keireth que seguro que nos puede contar muchas cosas muchas gracias Crítica un abrazo un besito guapo Keireth hola Keireth que tal estás que tal y usted muy buenas encantado de estar aquí vamos a ver se vienen cositas se vienen cositas te voy a decir a Lose que me deje a mi dos minutos antes de hablar con Keireth porque quiero contar dos cositas antes de hablar con Keireth quiero contar dos cositas cosita número uno hablamos de que hace creo que era lo tengo por aquí lo tengo por aquí anotado que no se me olvide 1999 1999 Gotenburg cafetería sueca en Gotenburg Quake había un torneito de Quake en una cafetería ahí estaba Benjamin Reicher un jugador de fútbol que acompañaba al que acompañaron sus padres padres y hermanos al terminar el torneo en el que Reicher quedó segundo su hermano se dio cuenta de algo que sus padres lo disfrutaban y era como coño si sus padres lo disfrutan mucha más gente podría disfrutar esto estos dos hermanos Reicher y Benjamin Reicher fundan una página web llamada Electronic Sports League es decir lo que viene a ser SL y además son también fundadores de SK Gaming un club que también os puede sonar a muchos SL es importante a la hora de hablar con Kareth pero también pasa una cosa 10 años más tarde sale un videojuego parte del equipo que desarrolló el mod de lo que sería Dota de Defense of the Ancients que era un modo de juego del multijugador de Warcraft 3 deciden digamos vamos a hacer nosotros esto a nuestra manera ¿vale? lo vamos a hacer nosotros a nuestra manera y salió League of Legends ¿qué tenía de especial League of Legends? League of Legends salió en una época para el público en el que había multitud de juegos gratuitos pero para jugar un juego gratuito y poder hacer algo en un juego gratuito tenías que dejarte el dinero por ejemplo hay un juego que se llama Guns que muchos lo recordaréis que tú ibas con una pistola que hacía uno de daño pero luego había otra persona que tenía unas metralletas super tochas que hacía 200 y es como es que esto es imposible pero League of Legends era uno de los primeros juegos que digamos que apartaba prácticamente el Pay to Win quitaba prácticamente el Pay to Win y lo que hacía era chavales vamos a tener esto la diferencia de dinero es no va a ser tan grande bla 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 y de ahí nace el League of Legends y además en un juego que se podía manejar en prácticamente cualquier ordenador eso hizo que League of Legends creciera en popularidad ya había distintas empresas ya en España como por ejemplo puede ser el WP y otras que ya hacían competiciones retransmisiones etcétera y League of Legends supuso una revolución en muchos sentidos en muchísimos primero se convirtió aquí en un juego muy popular en España y yo antes de hablar de un poquito de los motivos quiero hablar con con Keireth porque Keireth tú estuviste en uno de los primeros torneos oficiales de LoL comentándolo yo estuve en el que en el que fue el primer torneo yo creo gordo realmente gordo que fue el que se hizo en un centro comercial llamado H2O que fue una Final Cup de H2O que era si no me equivoco la segunda Final Cup que hacía el WP pero era la primera de League of Legends y además este torneo tenía una particularidad que en aquel momento sonaba muy grande de Juste que era que esto iba a ser retransmitido en televisión la Final la Final en Canal Plus ¡Ostras! Bueno, era Canal Plus Extra si no me equivoco pero era Canal Plus y eso era una barbaridad en aquel entonces porque ya sonaba no quiero enrollarme sin que me preguntes cosas específicas pero es que ya sonaba a Corea ya sonaba a Starcraft en la tele sonaba a que podía empezar algo con League of Legends que hasta entonces había sido difícil porque bueno has tenido una charla brutal con Critical yo me la he gozado pero hay un problema con los eSports y es que nunca fueron mainstream en la época anterior y yo creo que fue League of Legends el que puso en el mapa mainstream todo esto es algo que a gente de antes a algunos no les gusta no les hace mucha gracia pero es la realidad ¿Cuántos años fue? ¿Cuántos años hace de aquel entonces? Bueno de aquel torneo que tú casteaste primer torneo rollo así oficial final tensa intensa de League of Legends que había un había un español ahí había un rioter español contigo ¿puedes ser? ¿o quién estaba? Crower Riot Crower en aquel entonces que Riot Crower sigue ahí que es uno de los jefazos sí, sí, sí es que esto fue muy curioso porque mira a nosotros nos contactó para castear este evento en la LVP y yo esto lo estaba haciendo con tres compañeros dos de ellos no sé si te sonarán mucho que eran 8 y Gilligan que se llamaban y el tercer compañero muy novatillo tenía mucha pasión le gustaba mucho no sabía mucho de Micros y tal pero fue aprendiendo se llamaba Quentin Quentin Lord Cotrinathos ¿Cotrinathos por aquel entonces? espectacular creo que era Quentin ella ¿ya? sí, creo que sí y nosotros estábamos casteando todo el evento pero todo esto era solo en LAN esto era se hacía allí etcétera y claro la final era en el plus y yo no sé qué comunicación interna hubo ahí pero los de Riot querían poner un caster ellos no sé si es que ellos querían hacer su propio equipo de casters en aquel momento o meterse un poco en lo que viene siendo ese mundillo y le dijeron a Crower oye Crower casteate la final nosotros hicimos un consenso en plan oye ¿quién de nosotros castea la final? y yo les dije chicos hacedlo vosotros porque yo había casteado menos y tal y me dijeron bueno hazlo tú porque cuando empezamos la radio yo puse más de mi parte en fin fue un poco un consenso y no podíamos ser dos dijeron tiene que ser Crower y yo creo que esto fue un marrón just espectacular para el Crower yo creo que esto no era algo que no era su vocación me parece porque Crower era un Ryoter no lo habéis visto mide 277 metros súper serio con una voz así de alemán también y cómo fue esa retransmisión mira esto era me ha apuntado cosas porque te puedo decir hasta los rosters de los equipos porque es espectacular esto era un Paint Gaming contra Smart People tú imagínate tú imagínate cuando empezamos a castear Crower con el papelón que no lo había hecho nunca nervioso ya estaba nervioso yo ahora me parece loco pero yo estaba nervioso también si lo ves el casteo es lamentable Justin se sienta a Río Crower y dice Paint Gaming contra Team Solomid y claro Justin en aquel momento tampoco tenía las tablas de cortarle decirle no es Team Solomid yo me quedé congelado Esfera Ángel Quintana que estaba sentado a mi lado también se quedó congelado mirándole y dijimos venga pasamos del tema no pasa nada seguro que no lo vuelve a decir creo que lo dijo una vez más en aquel momento Team Solomid como sabrás pues era posiblemente el club más famoso del planeta de League of Legends era una cosa espectacular sí junto a CLG ¿no? pues ahora hablamos de eso sí sí CLG es reina el hotshot y esa gente y claro cuando dijo Team Solomid nos quedamos congelados pero bueno la retransmisión salió bien lógicamente era un casteo muy novato el LoL se veía muy mal era muy feo las cosas como son en aquella época todavía vamos ayer estuve buscando el vídeo y lo estuve viendo un ratito y tela espectacular y había gente era así era así como se veía justo la verdad que es y yo te quiero preguntar tú me has comentado lo que Keireth Rolocho Gilligan y Quentin no era Guilligan no era Guilligan claro Guilligan que era Guillermo sí correcto que ahora también se dedica está trabajando codo con codo con Riot pero está haciendo otras cositas y bueno Quentin que ya sabéis un poquito dónde está eso porque vosotros estabais haciendo Radio of Legends sí esto fue un proyecto que salió ¿de dónde surge eso? esto fue en mi universidad a mí bueno me gustaba mucho la radio me encantaba yo cuando probé hacer radio por primera vez era una cosa que me enamoró totalmente y yo hice programas de otras cosas de fútbol hice un programa de póker también hice un programa de muchas historias yo iba probando me gustaba y entonces yo un día le dije a mi director de radio oye me gustaría hacer un programa sobre League of Legends le llevé un dossier currado con sus 5 o 6 páginas de aquel entonces con mira jugadores profesionales hay no sé qué se juegan torneos un poco vendiéndole la moto y claro yo tenía que llevarme a gente especializada en LoL tú imagínate lo que cuesta encontrar ahora para un programa gente especializada en LoL igual te suena pues imagínate en 2011 ¿qué hice yo? me llevé a mis colegas a mi colega 8 a mi colega Gilligan y a mi colega Quentin mira vamos a hacerlo no sé qué y eso era aprender aprender en la radio porque no sabíamos y claro en España no sé por qué tuvimos mucha suerte si no yo no habría estado aquí nos escuchó SL nos escuchó Sebastián Radú nos escuchó Ocelote en aquel entonces Adri que era gente que trabajaba en el mundillo fueron un poco los que nos dieron la oportunidad de escalar y de empezar a hacer casteos pero todo empezó ahí todo empezó ahí para nosotros te iba a preguntar vosotros o sea ¿qué fue lo primero que comentasteis? comentasteis ya a XP que ganador no 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 mira lo primero que comentamos fue Juanma Juanma Castillo tenía una web y nos dijo que casteáramos un partido esto el primer castillo de nuestra vida yo no lo hice fue Quentin con 8 creo si no recuerdo mal en la habitación de Quentin no la que tiene ahora otra habitación que tenía con un micro roñoso casteando una partida que es que o sea ni me acuerdo yo ni se acordará Quentin y ya es mucho decir de los jugadores que jugaban era súper amateur era súper amateur y eso fue lo primero que hicimos de todo y antes de trabajar con LVP en esta Final Cup H2 que comentábamos antes sí que hicimos alguna cosilla presencial que en aquel entonces no sé si te acordarás se montaba pues en un corte inglés en un FNAC te dejaban una esquinita te montaban unos PCs y casteabas ahí con los jugadores y sí que recuerda ahí ya que venía Peque al FNAC venía Cerote eran súper estrellas pero podían andar por la calle no era lo mismo que ahora eran chavales que jugaban muy bien pero no trascendía claro porque una de las cosas que tenemos que comentar para ir un poquito hacia adelante es que en España League of Legends League of Legends fue importante a nivel mundial y relevante en términos de deportes electrónicos pero en España fue todavía más importante ¿por qué? porque digamos que en esa primera época competitiva tuvimos a tres españoles que tenían muchísimo carisma estamos hablando de Araneae Ocelote y luego teníamos a Xpeke Xpeke que fue el ganador de la ¿cómo se llamaba? World Championship Season 1 no me acuerdo exactamente cuál era el nombre pero era no era el League of Legends Season 1 Champions y no se llamaba ni mundial que más tarde se acabó llamando mundial pero Xpeke fue en ese momento súper famoso súper relevante súper conocido porque también Riot le empezaba a dar bastante bombo a estas retransmisiones que Riot hacía normalmente las retransmisiones en colaboración con otras personas con otras empresas y demás como por ejemplo SL más tarde lo que pasó dentro de esta colaboración que tenía Riot con SL estaban las EM las Intel Stream Master donde teníamos torneos al igual que teníamos torneos por ejemplo de Counter Strike que eran muy importantes y eran ya por aquella época teníamos luego también los torneos de League of Legends y fue en una de estas Intel Stream Master donde ocurrió digamos lo que auparía a Xpeke como una de las grandes figuras a nivel mundial que durante años era prácticamente el número uno algunos dirán no sé si por encima de Faker pero algunos dirán que si no era el top 1 o el top 2 que es el Backdoor el Backdoor fue una jugada extremadamente espectacular que por aquel entonces era algo que prácticamente no se podía ni imaginar que era que hizo prácticamente el baile el baile secreto y se quedó a un toque de vida y fue brutal es decir se convirtió en una jugada viral lo vio todo el mundo eso le permitió a él ganar aunque creo que luego no sé si llegaron mucho más lejos venciendo además a Ocelote fue brutal el Backdoor de Xpeke fue algo que además le dio se quedó como el nombre hacer un Xpeke era como saltar tú solo en medio de todo el mundo a intentar matar el Nexo y demás y eso le dio todavía mucha relevancia te quiero preguntar que fue en términos de relevancia Keireth como ves a Xpeke en esos primeros años y también en cuanto a importancia a ver Xpeke yo creo que era la cara visible de España porque tú tenías como tú bien has dicho tres jugadores importantísimos con mucho carisma había muchos más jugadores en España pero que tuvieran esa relevancia a nivel internacional eran tres y sobre todo Peke por encima bueno Ocelote y Peke un pelín por encima Araná justo detrás pero los tres eran muy importantes y Peke era una barbaridad ya no solo a nivel de carisma tú te ves los best moments de Xpeke en YouTube y te descojonas con las movidas que hacía hacía lo que le daba la gana en la LCS bueno sí en la LCS y es que era muy bueno es que jugaba muy bien es que este chaval reventaba a los norteamericanos reventaba a Moscú Five reventaba a mucha gente en aquel entonces era un jugador muy 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 bueno entonces no solo puso en el mapa a España sino sino que actuó como un catalizador para hacer todavía más mainstream en League of Legends mira a mí este momento del del backdoor del famoso Xpeke que ya que se batizó así me recuerda un poco al ¿sabes cuál es el Evo Moment creo que era el 37 ¿no? Evo Moment 37 el momento de Daigo haciendo que es ultra famoso en Street Fighter haciendo todos los parries y tal para mí esto fue tan importante que no solo fue algo que resonó en toda la comunidad de League of Legends sino que también lo hizo para los que no conocían el League of Legends fue como un escaparate fue como mira lo que pasa en este juego mira el nivel de emoción al que se puede llegar y la gente lo veía de fuera y decía hostia yo quiero jugar a esto era prácticamente una herramienta de marketing internacional que este tío hiciera esta jugada en el momento en que la hizo y contra quien lo hizo o sea fue un antes y un después de todo luego pero luego hay que señalar también a partir de eso en España League of Legends fue extremadamente importante pero luego tenemos que hablar también digamos que de las relaciones que tenían las empresas desarrolladoras con las empresas desarrolladoras con su esport digamos que Valve dejaba a las empresas hacer un poco lo que les daba la gana Valve participaba en algunos casos pero tampoco participaba mucho ¿vale? los dejaba por ahí apartados en plan sí participó en este torneo poco más pero Riot digamos que Riot estaba al principio vinculada Riot estaba vinculada con con SL y demás dejaba que SL hiciera los torneos pero luego llegó un momento en el que Riot dijo voy a hacer una liga voy a hacer una liga en colaboración con SL una liga una liga europea una liga americana tal donde les vamos a dar sueldo a los jugadores creo que por aquel entonces el dinero todavía se daba a los jugadores con el paso del tiempo se acabó dando los clubes pero creo que al principio se daba directamente a los jugadores contratos con los jugadores y eso fue una revolución porque normalmente lo que se hacía era no, un torneo hay un prize pool y ya cada uno os apañáis pero de repente Riot dijo no, voy a dar un paso más allá voy a hacer una liga van a haber partidas de League of Legends todas las semanas un montón de hecho creo que la primera LCS se jugaban todavía muchos más partidos se hacían vueltas por todas las lanes y un montón de cositas así y eso fue un paso muy importante de cara a cómo funcionaron los deportes electrónicos porque mientras que las otras empresas decían a mí con el tema de los eSports haced un torneo pero no me metáis presión y sin embargo Riot dijo no, no vamos a hacer algo más quiso potenciar la competición como herramienta de marketing quiso potenciarlo mucho como herramienta de marketing y gracias a eso muchas empresas también dijeron oye esto Riot lo está haciendo y les está yendo de puta madre lo voy a hacer yo también y como estaba en colaboración yo tengo aquí curiosidad tú creo que te desvinculaste un tiempo del LoL pero luego volviste pero lo que sí que está claro es que la LCS al principio la comentaba SL España ¿no? si no me veía la memoria sí de hecho yo no sé si tú lo has visto pero antes de que surgiera todo esto el propio Backdoor hay un casteo de Quentin hay un casteo de Quentin y de Roll8 y de Roll8 correcto correcto en SL España hacía toda esta retransmisión y sí yo me desvinculé creo que fueron dos o tres años y volví posteriormente por temas personales no tenía nada que ver con eso pero sí ellos lo estuvieron haciendo todo ese tiempo y y tenía y estaba estrechamente ligado con SL en aquella época claro dime dime no no te preocupes dime mi pregunta no no la cosa era durante años digamos que el VP también hacía por ahí sus cosas SL digamos que era la empresa principal que se encargaba de de todo eso y tú vuelves a SL también para comentar ¿no? sí yo vuelvo yo vuelvo a SL de hecho me hace una entrevista a Quentin fue uno de los momentos más raros de mi vida porque claro yo a Quentin lo conozco desde que tenía ocho años y de repente me hace una entrevista y tal y sí yo tenía la intención de volver a comentar y hacer el ECS hacer competiciones nacionales un poco volver a entrar volver a entrar no porque realmente cuando yo estuve al principio era todo muy básico era todo muy básico me ha hecho mucha gracia escuchar antes a crítica lo del Ferrari lo del Ferrari se puede ganar dinero con esto ya nosotros si nos daban algo al principio al castearnos regalaban un ratón y para tu casa claro al principio digamos o sea tus primeros sueldos en sueldo cuando tú entraste en tus primeros sueldos había sueldos al principio bueno no yo no lo llamaría sueldos yo recuerdo vamos es que claro es que aquí ya no se bueno esto ya prescrito hace mucho yo recuerdo entrar a SL al principio para yo ir a donde tenía el estudio de la SL que era un chalet era un chalet si es que la realización prácticamente la hacíamos nosotros mientras casteábamos luego hablaremos de eso supongo pero bueno a mí me daban podemos hablar ahora de eso podemos hablar ahora nosotros al principio como casters muchas veces sobre todo a mí me tocaban más las leces en norteamericana a nosotros nos dejaban todo preparado pero tú casteabas moderabas el chat hacías la realización no era una realización especialmente complicada pero bueno estabas pendiente del sonido tuyo del sonido del clean feed de cambiar las imágenes como si estuvieras haciendo un stream básicamente pero claro se supone que estás casteando a la vez y tal eso es lo que nosotros hacíamos al principio a mí mis primeros sueldos no llegaban a los 200 euros y a mí ¿con cuántas horas? toda la Go4L que era un día que eran 5 o 6 horas dos días enteros de LCS norteamericana que eran 5 o 6 horas también los dos días algunas veces me tocaba EU para cubrir a Quentin o para echarle una mano dos o tres partidos también y luego algunas cosas externas que se hacían colaboraciones con alguna empresa y cosas de videojuegos que hacíamos que no tenían que ver con el LOL y yo recuerdo que fue que eran menos de 200 euros y que yo me gastaba más de 200 euros en gasolina para ir constantemente y además era en lo que la gente la gente conocía lo del muro o sea ese espacio como era de grande porque cuando yo lo vi por primera vez dije pero si estos son cuatro pipas eso era era un sitio muy pequeño muy estrechito el muro bueno no diré nada no hay nada del muro nunca nadie sabrá si es falso o era de papel nadie lo sabrá y nada era pues como yo que sé 3-4 metros de ancho y tenía y los ordenadores y ya está era un poco zulo era un poco zulo el sitio era muy chiquitito de hecho si nos viste alguna vez que hicíamos algún castillo especial en algún torneo tipo wars o algo así que nos poníamos los cuatro apretadísimos apretadísimos es que no cabíamos prácticamente no cabíamos bueno se recuerda con cariño y luego lo que pasó el SL era quien hacía las retransmisiones de hecho muchos que recuerden la época recordarán la época de la primera LCS en Europa por ejemplo que era como una especie de habitación de sala donde había como varios asientos y estaban los equipos uno al lado del otro pero luego con el paso del tiempo Riot dijo y si en vez de que lo haga SL lo hago yo aquí hay muchas teorías como que SL le empezó a pedir más dinero como que Riot quería tener el control de absolutamente todo se intentó llevar trabajadores de SL se fueron unos pocos y ahí hubo un problema porque claro digamos que muchas de las retransmisiones que se tenían en España de League of Legends las tenía SL pero con la separación de SL de Riot que además acabaron de manera regular hubo un poquito de war de guerra fricción entonces ahí entró ahí entró el EVP el EVP estaba con las retransmisiones que el EVP ya había retransmitido cosas de League of Legends con anterioridad eso es así pero ahí apareció también el EVP y empezó una época tú sí estabas en la época de picarse de picarse entre el EVP y SL sí que estabas y era salseo constante en redes de el EVP mejor es el mejor el EVP mejor es el mejor tú estabas ¿cómo viviste esa época en la que Riot le daba los derechos al EVP porque tenía un acuerdo con el EVP y os dejaba las retransmisiones a vosotros en SL España no me acuerdo muy bien ni por qué ¿cómo viviste tú esa época? yo esto lo viví fue una cosa muy gradual nosotros al principio casteábamos prácticamente todo lo que se podía castear era el CSU el CSU norteamericana las challenge series de UI norteamericana todo lo que se hacía en España por parte de SL lógicamente casteábamos Intel Street Masters casteábamos Worlds casteábamos todo lo que se podía y más y nos encantaba y nosotros teníamos al final en lo que puedes fijar además en esto es en los viewers es la forma de medirlo de alguna manera supongo que los de arriba lo medirían en otro tipo de cosas en patrocinios en dinero nosotros lo medíamos en viewers y nosotros teníamos muchos más viewers que el EVP en aquel momento al principio muy al principio muchos muchos más teníamos más estaba Ulises y Barbe eran los que estaban un poco a la cabeza y yo recuerdo un joven Ibai y un joven Ander que entraban nuevos no mucho después que nosotros pero bueno entraban nuevos yo recuerdo a Ibai casteando con los brazos cruzados nervioso y se les veía que tenían mucho talento pero eran inexpertos y en aquel momento teníamos teníamos bastante bueno no mucho más porque tal pero bueno si nosotros teníamos 10.000 ellos tenían 4.000 o 3.000 y nosotros lo que vivimos desde dentro es que Riot Games si nosotros saberlo nosotros no sabíamos qué pasaba empezaba a patrocinar en Twitter a LVP y a SL no empezaba a poner dentro del cliente del LOL que esto fue muy gordo las retransmisiones de LVP tú entrabas al cliente hacías click y te llevaba su retransmisión a nosotros no entonces veíamos como de repente todo ese apoyo que habíamos tenido casi en exclusiva empieza a desaparecer y empieza todo a caer a favor de LVP y los números lógicamente empiezan a dar la vuelta empiezan a igualarnos empiezan a superarnos y yo creo que el punto álgido de todo esto es Vistalegre 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 la historia de Vistalegre la historia de Vistalegre gente para aquel que no lo sepa era que de repente una retransmisión una final de League of Legends de la LCS Europea fue en verano creo que fue en verano en Vistalegre no se fue el primer verano en verano pero fue en Vistalegre creo que todavía era muy reciente la época en la que SL era la retransmisión oficial y que durante años habían sido la retransmisión oficial Riot decide llevar al equipo de LVP como retransmisión en directo de 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 la L de la LCS y a la gente de SL les dejaron en el suelo dijeron me sudéis la polla no sé quiénes sois fuera y eso fue un punto muy importante de que también hubo mucha bronca de coño oye esta gente lleva castiendo un montón de años y vais a llevar 2015 vais a llevar esta gente que lleva menos tiempo que aumentando y en lugar de los que llevan mucho tiempo eso fue fue gordo para vosotros fue el punto de inflexión fue el momento de preguntarnos cosas y de decir oye después de tantos años de trabajo duro nos hemos quedado en tierra pero aquí hay dos vertientes de pensamiento si hubieras traído a Quentin a lo mejor te habría dicho otra cosa Quentin lo pasó muy mal a nivel a nivel personal Quentin se machacaba mucho con los viewers estaba siempre haciendo comparativas yo lo pasé mal porque eso era un sueño o sea eso era el sueño y usted de nuestra vida ir a Vista Alegre a un estadio con toda la gente era una barbaridad y nos quedamos en tierra en nuestro cuartucho con el muro de Quentin y lo casteamos y lo casteamos felices como siempre lo habíamos hecho pero fue un duro golpe y el tema es que yo sabía que eso venía de arriba de algún lado no sabíamos de qué luego yo años después hablamos con la gente de Riot que tuvieron la deferencia de quedar con Quentin y conmigo y charlar y nos dieron una explicación digamos pero en aquel momento no entendíamos nada ¿Qué explicación te dieron? negocios son negocios son patrocinios son negocios viene de arriba oye mira hay un problema en internacional esto no interesa tanto ahora queremos que el VP haga esto no solo eso sino que consideramos que el producto que hace el VP ya no a nivel de casteo porque creo que todos los casters que había en España en aquel momento eran muy buenos cualquiera habría sido válido yo habría puesto la mano en el fuego por unos mejor otros peor lógicamente pero creo que el nivel era bueno pero claro el nivel de la retransmisión no era igual el nivel de lo que hay alrededor el nivel de visual el nivel de todo y Riot consideraba que bueno pues el VP era mejor partner que SL en aquel entonces aunque yo supongo que había muchas historias detrás sobre todo a nivel internacional con SL y fue un poco lo que a nosotros nos pasó por delante estuvimos en el lado equivocado de la historia para castear League of Legends en aquel momento pero no dependía de nosotros ni había dependido en ese aspecto nunca de nosotros entonces mi mentalidad al respecto pues fue yo estuve tranquilo dije mira esto no ha dependido de nosotros nosotros hemos currado lo hemos hecho bien hemos hecho lo que hemos podido le hemos puesto pasión y ganas nos hemos sacrificado pero esto no ha dependido de nosotros lo que pasa es que había un problema y es que la comunidad no se enfrentaba mucho a los casters sobre todo tú ibas a Twitter y es que yo le había llamado hijo de puta a Barbie Barbie le había llamado no se que a no se quien y era todo mentira era todo que la comunidad no se enfrentaba entre nosotros y además eso se llegó a generar tensiones entre nosotros reales cuando previamente no habían existido ¿sabes? fue un poco complicado ahora por ejemplo Barbie es tu jefe ¿no? entre comillas yo creo que me he llevado siempre muy bien con Barbie además a nivel de cuando los dos hemos hecho stream y tal siempre hemos hablado nos hemos aconsejado tal o cual y creo que siempre me ha llevado muy bien con Barbie en esa época hubo tensiones hubo tensiones con Ibai también hubo tensión con la gente general y yo ahora me llevo espectacularmente con ellos y además ahora nos juntamos a hablar y hablamos del pasado y hablamos con cariño le hablamos joder mira lo que nos pasaba mira lo que tal mira lo que cual y le hablamos con cariño eso ya no existe te iba a comentar tú te fuiste tú te fuiste de SL en parte por cosas que te pasaban porque empezaste a hacer stream pero en parte también por por cómo porque Riot llegó un momento en el que dijo pues SL no puede hacer nada ¿no? ¿qué podía hacer SL? ¿qué podía hacer SL con League of Legends? yo lo último que recuerdo yo lo último que recuerdo fue hacer una la última Intel Stream Masters que hubo y poco más ¿no? y poco más ya no había LCS ya no había nada o sea ya no podía lo que pasaba era SL España hacía todas las retransmisiones sí todas o sea hacía LCS Europa sí LCS NA y hacía la LCK por las mañanas uf las LCKs brutales cuidadito que las hacía a veces las hacía a lo mejor Quentin estaba solo y las hacía y yo también o las hacía Keire solo o Sitoxplex o quien fuera en aquel momento pero luego llegó un momento en el que Rayo dijo nada nada de nada de nada y hacíais las Intel Stream Masters que las Intel Stream Masters se siguieron haciendo hasta que llegó un día en el que digamos que lo que pasaba con las Intel Stream Masters era que en un torneo que estaba como pues por marzo o por ahí que el que se hacía era normalmente en Katowice había otro que se hacía en invierno y tal clasificatorio y demás y lo que pasaba en aquella época era que digamos que dejó de haber de nuevo en las relaciones entre SL y Riot dejó de haber apoyo por parte de Riot a SL y el torneo en lugar de crecer disminuyó y como el torneo no era lo suficientemente atractivo para los equipos los equipos decían a le dijeron a SL yo no quiero ir yo no quiero ir yo no quiero ir muchos dejaban de ir SL intentaba hacen un mejor torneo Riot no la dejaba y al final fue ruptura total no vamos a hacer League of Legends pero las Intel Street Masters de Katowice sobre todo por lo que pasó con Katowice con el tema de XP y tal siempre han sido muy importantes y tenían una audiencia brutal y eran muy locos porque se sentía casi como bueno es que las Intel Street Masters era Intel Street Masters World Championship Katowice digamos que era un poquito de punto álgido eran como unos segundos World y participaban un montón de equipos había loser bracket era espectacular era espectacular yo siempre se lo recordaré con cariño porque estuve ahí a mí literalmente estaba yo en Francia y fue como ¿y si me voy a Polonia? y me fui a Polonia y a tomar por saco me acuerdo de eso y a tomar por saco me fui a Polonia y me daba igual absolutamente todo y estaba estaba guapísimo pero esa separación entre SL y Riot hizo que todo eso como que desapareciera SL dejó de hacer prácticamente nada de LOL incluso las Go for LOL antes eran competiciones que se veían más que la división de honor atención a esto las Go for LOL que creo que se hacían muchas veces los fines de semana no me acuerdo los veía bastante gente los veía más que a veces la división de honor y llegó un momento en el que SL recibía tan poco apoyo de Riot y también otra cosa importante SL también iba a lo suyo porque SL también tenía sus cosas ¿a qué te refieres con sus cosas? con que a lo mejor vosotros o sea ¿tú por qué te fuiste de SL? a ver yo me fui de SL fue por un cúmulo de cosas o sea para empezar porque justo lo que llevas describiendo un minuto estaba ocurriendo las EMS dejaban de tener sentido Riot Games iba creciendo iba creando su propio ecosistema iba a dejar de tener sentido que a nivel internacional él hiciera nada porque lo hacían ellos empezaban a tener todos sus casters etcétera y no tenía tanto sentido entonces yo casteaba LOL ahí me gustaba el LOL ya no iba a tener LOL no estaba del todo cómodo con las condiciones porque mejoraron comparado con lo que te he dicho antes pero no demasiado no lo suficiente estaba un poco cansado de estar siempre por detrás de ser la segunda opción no dentro de SL ni con los casters sino un poco con lo que tú dices el quedarte atrás el que ya no cuentas para tal el que ya no vas a tal evento porque ya no lo haces entonces fue algo que cayó por su propio peso orgánicamente igual que SL fue cayendo en el LOL pues los que estábamos dentro nos pasó lo mismo los que estábamos dedicados al LOL y te quiero preguntar ya para terminar tú ahora digamos que has vuelto un poquito ¿no? ¿cómo ves los esports? ¿cómo ves los esportes ahora? a ver yo ahora mismo estoy muy feliz en la posición en la que estoy yo he estado muchos años trabajando en Movistar es verdad yo he estado muchos años trabajando en Movistar en esports y han sido 8 o 9 años seguidos de esports y yo terminé un poco cansado no cansado de los esports pero sí decir oye me voy a tomar unos años de hacer otra cosa y también dejé de hacer stream y toda la pesca y yo ahora tengo otro trabajo que no tiene que ver con esports a mí me hace muy feliz que me llames tú me hace muy feliz que me llame Ibai Barbe para ir al DT yo ahora mismo me considero bueno pues un viajero me he subido al tren en esta parada y de momento me está gustando el tren y lo que veo y me está gustando que ahora se trata mejor a la gente me está gustando que ahora se paga mejor a la gente parece que hay mejores ambientes quizás esto tenga que ver con que yo he madurado porque sí que veo a la gente que tiene menos edad un poco en la misma línea que cuando yo tenía esa edad que quizás nos movíamos en más movidas de Twitter nos importaba todo más en Twitter ahora me importa todo un poco menos entonces creo que por lo menos mi ecosistema y lo que tengo alrededor ha madurado y me está gustando lo que estoy viendo que haya vuelto a los ispos no lo sé de momento estoy participando y me está gustando eso es lo que te puedo decir Keireth muchísimas gracias no sé si hay algo de lo que quieras comentar o ya lo hemos hablado todo no por contar se pueden contar un millón de cosas es que podemos estar mil horas hablando claro lo único simplemente comentar que para mí los isports ha sido siempre una ilusión y ha sido una barbaridad una pasión increíble desde pequeñito y yo estoy viendo que todo crece y es ilusionante y es ilusionante ver de para la gente que tenemos un poco más no tengo la perspectiva de crítica pero la perspectiva que yo tengo ver cómo ha crecido ver el apoyo que tiene ver que bueno tiene su parte mala también pero cómo se profesionaliza entran marcas entran partners cómo llegamos al mainstream y a la gran pantalla creo que hay isports para años y esto es muy bonito Keireth muchas gracias por venir y nos vamos viendo un besito guapo muchas gracias para ti también gracias a ti nosotros que vamos a continuar nosotros vamos a continuar y nos quedan por hablar dos cositas que son muy importantes primero porque aquí hablamos hemos hablado un poquito tenemos bastante contexto de cómo funciona en España vamos a hablar ahora al final del tema de la figura de Ibai de Koi y de compañía pero hay que tener en cuenta una cosa es algo muy importante porque Riot desarrolló su propia forma de desarrollar sus relaciones con su contenido en este caso con League of Legends pero no todas las empresas han querido hacer lo mismo de hecho hay otras que directamente lo que han hecho ha sido cerrarse en banda por ejemplo distintos tipos de empresas y su relación con su deporte electrónico League of Legends League of Legends lo que hace es te deja hacer alguna cosita así a bajo nivel si eres una empresa cuidadito porque a lo mejor no te deja hacer nada es como oye tienes que pedir tienes que pedir permiso pero luego tiene un sistema enorme que prácticamente desde muy abajo puedes empezar a hacer cosas y que enseguida te pueden fichar es como a lo mejor no te permitimos hacer tampoco mucha cosa pero no te preocupes que nosotros mismos tenemos nuestro ecosistema y es gigantesco es bárbaro vale así que no te preocupes esto sería League of Legends luego tenemos otro tipo de empresa que sería por ejemplo la empresa más tipo Valve Valve digamos que ellos no hacen prácticamente nada ellos tienen sus dos o tres torneos y ellos te dejan hacer prácticamente lo que quieras a menos que sea algo muy muy grande ellos te dejan hacer prácticamente lo que sea tenemos por ejemplo lo que decíamos de los Major que sería lo que tenemos en CSGO con Valve que eso suelen hacer en colaboración con Valve y luego por ejemplo Dota 2 el de International que es un torneo muy importante que se hace con Valve que es Valve el que organiza el Dota 2 si no me falla la memoria y que ya vemos que tiene como un grandísimo premio y esas cositas como podéis ver son dos formas totalmente diferentes tú desde CSGO puedes hacer tus ligas tus cositas tus vainas etcétera normalmente no te ponen muchas pegas luego tenemos otro tipo de empresas tenemos por ejemplo Nintendo que Nintendo en general no te deja hacer prácticamente nada pero ellos tampoco no hacen nada eso también es eso también es un es un tipo de de empresa dentro de los esports luego hay algunas que te dejan digamos hacer un poquito y tampoco se mete mucho ¿vale? y yo creo que nos por señalar lo más importante de todo lo que nos queda es aquella empresa que no te deja hacer prácticamente nada de ninguna forma de nada de nada de nada ¿vale? que estaríamos pero ellos tienen sus propios circuitos estamos hablando por ejemplo en este caso de Activision Blizzard Activision Blizzard por ejemplo si tú quieres hacer un torneo tienes como unas instrucciones en donde prácticamente no se puede hacer nada y creo que llegó un momento en el que tampoco te dejaban hacer nada pero Activision Blizzard tiene sus sus torneos tiene sus eventos tiene por ejemplo la Overwatch League o tiene por ejemplo la Call of Duty League en donde fijaos el nivel de restricción que tienen estas competiciones tú por ejemplo si eres fanatic y quieres jugar en League of Legends puedes jugar en League of Legends como fanatic también por ejemplo Clash Royale tú puedes jugar como fanatic en la liga de Clash Royale pero tú no puedes participar como fanatic en la liga de Overwatch o en la liga de Activision Blizzard ¿por qué? porque no quiere que le des ningún tipo de publicidad a otros juegos entonces digamos que Overwatch League le quiere dar publicidad a clubes que tienen un nombre solo en esa liga nada más nada más entonces a lo mejor fanatic se llama yo que sé Black Canary por ejemplo y solo puede estar Black Canary en la Overwatch League en realidad Black Canary es fanatic pero Activision Blizzard no quiere que fanatic sea grande quiere que Black Canary sea grande ¿vale? para que nos hagamos una idea luego hay otras empresas que no hacen nada por ejemplo Pokémon Company Nintendo cuando vas a competir no te permiten llevar la camiseta de tu club si tú eres de un club de deportes electrónicos y eres competidor de Pokémon y vas a competir no puedes llevar absolutamente nada bueno nada nada de de un club de deportes electrónicos tienes que llevar una camiseta normal y corriente y si llevas una camiseta de deportes electrónicos lo que normalmente hace Pokémon Company lleva camisetas para decir llevas deportes electrónicos ponte esta y así es como funciona así es como funciona la historia esos son los distintos tipos de relaciones porque muchas veces la gente se piensa que el tipo de relación es la misma y la realidad es que no es así es muy diferente las relaciones que hay entre los unos y los otros y para terminar vamos a hacer un poquito de repaso de cómo son los deportes electrónicos en España a día de hoy digamos que hace unos años tuvimos como una época como de bajón diciendo ¿qué pasa? nos vamos a morir vamos a desaparecer pero la realidad fue que por la pandemia y por en España podríamos decirlo y por hoy el crecimiento de los deportes electrónicos ha sido espectacular ya el mero hecho de la pandemia hizo que mucha gente descubriera lo que son los deportes electrónicos Ibai ya había sido importante antes por ejemplo estamos hablando de 2016 en ese momento en el que él estaba en el All Star que se hizo en Barcelona creo que fue en 2016 se convirtió prácticamente ya en una figura internacional y con el paso del tiempo fue creciendo 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 y creciendo y luego tenemos por ejemplo que cuando mucha gente veía competición de League of Legends gracias a Ibai y cuando lo dejó fue como bueno a ver qué va a pasar ahora va a seguir la gente viéndolo bueno pues da la casualidad de que llegó la pandemia siguió Ibai de alguna forma vinculado a los deportes electrónicos el año anterior además creo que había sido el World Championship de League of Legends había sido en España y fue espectacular la verdad es que League of Legends Riot Games con España siempre se ha portado muy bien en cuanto a traernos distintas competiciones y demás y 2019 tuvimos un crecimiento bastante alto bastante 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 alto la Superliga se asentó la League también creció muchísimo cuando entró también cuando se la LC se pasó a llamarse League y también hubo un crecimiento muy grande y luego también después de este tiempo hemos tenido por ejemplo en este 2022 lo que sería el nacimiento de Koi tenemos aquí el nacimiento de Koi y como Koi ha hecho que mucha gente que en su vida se había interesado por los deportes electrónicos pues haya empezado a descubrirlo a través de la figura de Ibai Llanos y la figura de Koi gente que antes solo veía el partido de Koi de Ibai pues porque es fan de Ibai y es fan de Koi de repente pues se hizo se hizo cada vez más potente hasta que ahora el año que viene por ejemplo vamos a tener ya al propio equipo en la Leque en 2023 importante aquí también señalar que por ejemplo gracias a las retransmisiones a los co-stream de Ibai la retransmisión de Superliga de la Liga Española pasó a ser una liga con un pico de audiencia más grande que la fase regular de la LCS norteamericana que es una liga importante y potente que te clasifica al Mundial mientras que Superliga es una RL normal y corriente y que fue prácticamente fruto de una casualidad League of Legends es gigante pero la pregunta es ¿cómo son el resto de deportes? vale muchas veces cuando hablamos de esports la gente es como cuando hablamos de deportes lo confundimos con fútbol muchas veces cuando hablamos de esports lo confunde con League of Legends el resto de digamos que tenemos que hablar de un nivel de juegos tenemos por ejemplo League of Legends es lo más alto prácticamente no hay nada al nivel de League of Legends está muy arriba muy 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 arriba está League of Legends vale muchos jugadores hay en España tenemos la Superliga con 10 equipos profesionales con todos aquellos cobrando pues entre 1500 euros y algunos jugadores del tier más alto 10.000 euros con audiencias de 50.000 60.000 70.000 espectadores luego tenemos segunda división luego tenemos también tenemos ya lo que sería más entre comillas tercera división lo que sería el amateur con University o con con el circuito tormenta luego tenemos también después debajo de League of Legends podríamos tener Valorant que el Valorant está siendo muy importante por el apoyo que le está dando Riot por muchas figuras del CSU que se han pasado al Valorant y que están funcionando muy bien luego tendríamos por ejemplo CSGO como es el CSGO en España CSGO en cuanto a audiencias es modesto hay algunas retransmisiones gracias por ejemplo al éxito reciente del equipo de Movistar de Movistar Raiders en Internacional han tenido audiencias más altas pero en general a lo mejor 2.000 3.000 4.000 5.000 de media de audiencia serían las cifras que tenemos y luego la gran mayoría de deportes electrónicos al igual que la gran mayoría de deportes pues es gente que la gente lo juega por mera pasión y donde digamos que el desarrollo a nivel económico sería como en aquel entonces hace tantos años se daba no con periféricos pero casi con periféricos ¿vale? otros juegos estamos hablando de Clash Royale estamos hablando de Brawl Stars estamos hablando a lo mejor de RTS es mucho menor es mucho menor casi no hay estructura competitiva Fighting Games por ejemplo en España apenas tiene no tiene mucho apoyo hay un par de clubes que tienen y muchas veces lo que se paga es a ver yo te pago los viajes a las LAN que es lo importante lo digo para que tengamos en cuenta que sí que League of Legends en España hablando de cifras es un poco complicado porque siempre hay estudios si veis un estudio que te dice el 50% de la audiencia es española es española el 50% de la audiencia es femenina eso son tonterías esto es principalmente un público masculino poco a poco se va ampliando un público femenino ¿vale? pero el público es principalmente masculino con usuarios masculinos de 25 a 25 26 30 años es mayor de lo que mucha gente se piensa pero tenemos un tier arriba que es de esto se puede vivir que es League of Legends sobre todo League of Legends División de Honor luego tenemos Valorant y de CSGO pues la cosa ya está más más flojilla ¿vale? este es el resumen gente os voy a dejar 5 minutos he recostado estas dos últimas partes porque se podían resumir y porque las charlas con Keireth y con Critica han estado muy bien tenéis 5 minutos de turno de pregunta damas y caballeros para que me preguntéis cositas gente ¿quién tiene dudas sobre lo que hemos comentado en el día de hoy? por supuesto hay mucho más que comentar Fortnite Fortnite no existe una estructura competitiva porque Epic Games digamos que al principio sí que hizo un torneo muy potente que fue pues eso el mundial de Fortnite que salieron varios ganadores y demás pero pero enseguida dijo paso no me apetece hacer esto el Dota 2 en España no funciona absolutamente nada en la comunidad hispanohablante creo que es Perú el único sitio de la comunidad hispanohablante donde el Dota 2 funciona con fuerza sí 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 ¿por qué no mencionaste el Age of Empires 2? pues porque a veces se te olvidan cosas Age of Empires 2 también fue muy importante y de hecho hay competidores como creo que Vortex y Lucifron compiten ahora a día de hoy en eso sí ¿Valoran dónde lo dejas? yo creo que sería estaría debajo de League of Legends sí estaría debajo de League of Legends Overwatch tuvimos un squad muy buena en Overwatch el equipo de Movistar Riders en sus comienzos fichó un equipo muy importante de Overwatch pero Riot pero Activision Blizzard dijo me da exactamente igual lo que tengas quítame a esta gente de aquí no me importa a tomar por saco así son las cosas está el Red Bull Wololo ahora exactamente sí sí Tato en el 2 semifinalista en Age of Empires ¿no? así es bueno le pregunto mira le voy a preguntar a Lose no sé si puede hablar Heroes of the Storm fue un juego que nació y que murió también digamos que se gestione un poco raro Lose Lose que está aquí que es el que está realizando era antiguo comentarista de Heroes of the Storm ¿no? sí de hecho bueno no sé si se me oye se te oye se te oye sí bueno ahí estuvo el Heroes llegó mal y tarde tenía nació con muchos fallos yo o sea juego de de alol y seguiré jugando por desgracia porque es un juego que me ha enganchado y tal y el Heroes me gustaba más pero pero es un juego que llegó años tarde con fallos de interfaz no tenía manera de ver partidas de tus compañeros no podías ver partidas personalizadas entonces creo que ahí Blizzard perdió un poco el tren no se supo subir en el momento en el que debían estuvieron trabajando decían que habían esperado unos años para para que llegara algo mejor pero desde mi punto de vista era un juegazo pero oye llegamos tarde no me intenté subir al carro de los casteos a pesar de mi voz de no estuve currando con NSL pero nada no hubo manera con ese juego recuerdas con cariño esa época lo sé sí de hecho recuerdo de metérmete un día en llamas y decirme oye lo sé que si te vienes un día aquí con con Quentin y con Ibai que vamos a preparar un programa de de hecho tú todavía creo que estabas con Vasconia y tenías el canal relativamente poca gente entre comillas y yo cagao en Skype escribiéndote Juste ¿por qué me haces esto? porque estoy hablando con Ibai y con Quentin y yo temblando en aquel momento estaba cagao pero sí para mí fue un momento yo disfruté muchísimo de esa época era buena época era buena época lo sé muchas gracias y ahora cerramos en un minuto pues hasta aquí el workshop número uno de de University University Esport gracias a todos por haber estado espero que os lo hayáis pasado bien os ha gustado gente gente si tenéis cualquier feedback que podáis dar creo que el Discord en el Discord de Amazon University lo podéis hacer lo podéis hacer en mi Discord ¿vale? porque lo que queremos hacer es mejorar creo que os lo habéis pasado bien creo que los testimonios han estado muy guays ¿vale? creo que habéis estado muy guays y poco más que comentaros salvo dar las gracias a todos los que habéis estado por aquí evidentemente siempre dejamos cosas pero creemos que una forma también entretenida de contar es que vengan protagonistas y nos cuenten ellos cómo vivieron todo esto y al igual que el resto de workshop van a ser a lo mejor entre comillas un poquito más técnicos vamos a hablar de distintas profesiones y vamos a hablar de experiencias y de consejos con otros profesionales de esas profesiones que tienen y que a lo mejor muchos de vosotros queréis aprender porque lo que queremos es que tengáis un poquito de realidad acerca de esto ¿vale? pues poco más señor Lose ya nos podemos ir marchando besitos para todos vosotros y nos vemos en mi caso a mí me veréis aquí en el stream ya la semana que viene porque fin de semana no voy a estar y el próximo workshop pues aproximadamente dentro de un mes besito y nos vemos chao chau